César Camacho, presidente del PRI Nacional, llegó esta tarde a la ciudad de Chihuahua en donde encabezó un evento junto con toda la estructura de su partido. En compañía del gobernador de Chihuahua, César Duarte, el alcalde Javier Garfio, Christopher James Baruch, líder de Red Jóvenes por México, Karina Velázquez, presidenta del PRI estatal, Enrique Serrano, presidente municipal de Juárez y diputados federales, locales y además senadores, Camacho recibió la ovación luego de que sostuvo un primer encuentro en Ciudad Juárez. Asimismo, mostraron el apoyo para los candidatos de Chihuahua y Parral, quienes acudieron al gimnasio San Pedro cerca de las 13.40 horas. César Duarte mencionó que hay quienes buscan confrontar y paralizar el país para tener una oportunidad de sorprender electoralmente, pero en Chihuahua no les vamos a creer, afirmó. Durante su discurso con la estructura priista, César Camacho aseguró que el PAN no ganará ni en la casilla que vota Gustavo Madero con sede en esta capital y exhortó a los priistas a convencer al electorado de que es necesario continuar con la proyección de las reformas federales.